Para los que no se habían enterado, pues aquí les tengo la noticia. Estoy embarazada, estoy felizmente embarazada. A ver, me voy a dejar un poquito de la cámara a ver si se alcanza a ver. No se se alcanza, pero bueno, así va esta bellezura. Tenemos 16 semanas, casi 17 semanas. Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver el video. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete.